Con una misa que se celebró la mañana de este miércoles en Catedral, el arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, para imponer la ceniza, dio comienzo a la cuaresma y Pascua, que tiene tres señales externas. Una de ellas, la más popular, es recibir un poco de ceniza sobre nuestra cabeza, para recordarnos, en este caso, nuestra fragilidad humana, es la abstinencia, que en muchas realidades no aplica, porque mucha de la población ni siquiera come carne tan frecuentemente. El miércoles de ceniza, el ayuno ha quedado solo dos veces al año, es el miércoles de ceniza y el viernes santo. La ceniza es un signo popular externo, que tiene gran significado para la población, aunque algunas personas abusan. Y creemos que es algo muy sencillo, la prueba está que a veces las mamás llevan hasta sus niños de pecho a que tomen ceniza. Hombre, yo diría, pobres niños, ¿no? Cabe señalar que el signo de la ceniza no es para el perdón de los pecados, es iniciar un camino de 40 días para llegar a la celebración del misterio de la salvación con un corazón nuevo, es decir, un cambio de vida, vivir la conversión. Aime Torres, Plano Informativo.